Ante el incremento de inseguridad en Cancún, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez anunciaron este lunes que con el objetivo de prevenir la comisión de algún delito y para mayor seguridad de los ciudadanos, reforzarán sus filtros de revisión en puntos estratégicos de la zona hotelera. El secretario de la Policía Preventiva, Darwin Puck Acosta, aseguró que se trabaja en colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno para obtener mejores resultados y todas estas acciones tienen el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía y visitantes que arriban a este destino. Además, invitó a los automovilistas a tomar las prevenciones de tiempo de traslado de sus domicilios hasta sus lugares de trabajo y pidió la comprensión de la gente ya que en algunas ocasiones estos dispositivos de seguridad pueden ser molestos.